Es muy importante porque esto fue un proceso bastante retador y complejo que encontró el gobierno nacional. Lograron efectivamente tomar todas las acciones correspondientes a través del fondo de financiamiento que nos permitirán en conjunto con los mandatarios locales y aquí en particular, por supuesto, con el alcalde poder sacar adelante estos 17 proyectos, tanto en temas de recursos, en decisiones técnicas que debíamos tomar, decisiones contractuales y que permitiéramos reactivar estos proyectos con nuevos contratistas de obra y que estamos viendo los resultados acá en el municipio de Pasto. Rescatar un siniestro no es fácil, pero gracias al apoyo de la doctora Adriana González, la directora del FIER, lo logramos en el Ministerio de Educación. Yo he visto en realidad 17 instituciones educativas en Pasto que van a transformar la educación y la vida de muchos estudiantes en la ciudad. Espero este mes ya entregarle dos más, una que visitamos esta mañana con el señor alcalde del Liceo Central, que está lista, estamos ya en unos temas finales, esperaría que la próxima semana final ya se las podamos entregar. Chambú también estará para finales de este mes y así seguiremos con el resto de las instituciones educativas para que la mayoría de estas que se encuentran en la ejecución de obra, que son 12, podamos efectivamente entregarlas en este gobierno. Tenemos un compromiso muy grande con la educación y así lo hemos demostrado, es nuestra voluntad y con hechos y con acciones venimos demostrando el trabajo para hacer de Pasto la gran capital. Casa Digna, Vivienda Digna, una alianza con el Ministerio de Vivienda que hace realidad que la gente pueda mejorar sus calidades de vida. Hoy entregamos el mejoramiento número 561, pero son 1.200 mejoramientos que va a tener la ciudad de Pasto, 1.200 familias que se van a ver favorecido, una inversión de casi 13 mil millones de pesos que llega a los diferentes barrios de la ciudad de Pasto. Hicieron pisos, me pintaron, me pusieron unas puertas, no, sí, bastante el mejoramiento, vea, como pudieron ver, antes era muy feo, ahora está demasiado mejor. Estoy agradecidos, contentos, un sueño hecho realidad de mi madre, ya que no tiene los recursos suficientes para ella hacerlo. Contenta pues que estos recursos hayan llegado a manos de quien más lo necesita, entre ellos mi mamá. Más de 13 mil millones de inversión donde hacen un esfuerzo, tanto la Gobernación de Nariño, Ministerio de Vivienda y la Alcaldía Municipal a través de Invipasto y llegamos a 106 barrios para mejoras locativas en estas casas, como la que entregamos el día de hoy, hoy entregamos el mejoramiento 561 familias en realidad vulnerables de los estratos 1 y 2 de los barrios más icónicos del municipio de Pasto que acceden a estos beneficios de mejoramiento de vivienda. Hoy vemos la alegría de la gente, eso es lo más importante, esa satisfacción, las casas totalmente cambiadas, es cambiarle la vida a la gente y eso es lo que hemos venido haciendo con Invipasto y el Ministerio. La veo mejor gracias al alcalde, al Invipasto, a todos que hicieron mejor mi casa. Las situaciones al interior de las instituciones educativas hay que revisarlas desde ese punto de vista de la seguridad, segundo el tema de movilidad, tanto a las horas de entrada como de salida, también los atracos que se generan, el tema del expendio de drogas en las instituciones educativas, en sus entornos, son situaciones muy complejas, lo que se pretende es mejorar la convivencia porque es que es una situación que tanto al alcalde de la ciudad como a toda la ciudadanía le compete y nos compete a todos. Para articular todos los esfuerzos de todas las entidades involucradas con la convivencia al interior de las instituciones y en los sectores aledaños, en los barrios, en las calles, la entrada y la salida, a fin de ofrecer la mejor seguridad a nuestros estudiantes, mejores alternativas de convivencia y por supuesto también las responsabilidades de tránsito, de espacio público, en fin, todos los esfuerzos que los podamos articular en beneficio de nuestros estudiantes. Y aspiramos de que lo que hoy firmamos, que está plasmado en una serie de actividades, de compromisos, pues se cumpla. Vamos a estar pendientes todos, en general los representantes de las instituciones, el consejo directivo, junta de padres de familia y desde ya la próxima semana se tiene previsto lo que es ya una reunión para analizar el problema de seguridad y empezar a mirar cómo se va avanzando en la implementación del plan y hacerle los ajustes del caso. La entrega de unas herramientas importantes de trabajo que les va a permitir participar en diferentes ferias y no solamente exponer sus productos, sino también comercializarlos. Un sector golpeado por la pandemia, pero también un sector que a través de esas maravillosas obras que realizan con sus manos están fortaleciendo la cultura y la artesanía de nuestro municipio. Contribuye bastante ya que por medio de estos eventos, por medio de la carpa, que se puede decir, podemos exhibir nuestro producto. Podemos mostrar lo que hacemos a toda la región nariñense y podemos exhibir también los productos, los productos que hacemos desde casa. Contribuye demasiado porque podemos salir sin necesidad de que tengamos que pedir o hacer un cierto proceso para algunas carpas, que a veces nos entregaban con un poquito de fallas, pero ahora no, esto cambió y estas carpas ya nos pertenecen y pues más que todo podemos salir a otras partes a demostrar y hacer conocer nuestro producto. A mí me beneficia mucho, pues grándole gracias a Dios a todos los que nos colaboraron con esta carpa porque por lo menos nos dan el espacio para las ferias, pero no sabíamos con qué ir con la carpa, ¿no? Entonces decían, no, hay puesto, pero no hay carpa. Entonces ahorita ya con la carpa podemos ir tranquilos a exhibir nuestros productos. ¡Gracias! ¡Gracias!